Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg ggrush es una página de apertura de cajas de rush también tiene un grade y contratos con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito tendréis mi enlace en la descripción además cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus y este es el de hoy mucha suerte y gracias ggrush.gg por patrocinar este vídeo Están ahí ellos, no en la caja Sí, porque me ha venido a mí uno vacilando le he vacilado yo, lo he matado y me ha matado su compañero vacilándome a mí Después vamos a coger un mini o un globo nos vamos a pedir los hidros a esos, ya verás tú Bro, me, 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 esto ya me huele raro el vecino también desde la train ya ¿Se ha terminado la caja? Los dos esperándome, bro Mira, salgo en el saco e instantáneamente me mato otra vez Capadre, te he escuchado pasos ahí en la caseta, bro ¿La recicladora? Sí, en la casa grande, bro, en las tarjetas ¿Qué casa grande? ¿Dónde estoy yo? Sí, por ahí Volado Con revólver Me disparan con ballesta Voy a morir Hay dos ¿Estás bien? Sí Tío, ese aquí, mátalo Bueno El vecino Pero ya, esto es llevando Me mata, ¿eh? No, no te mata Muerto Yo voy a pedir los dos hidros a ver qué sale, bro Tengo los hidros ya en el fondo, a ver si los abro, bro Espero que no me venga nadie Semi Escopeta corredera Motosierra 30 HQ Y C4 Pistola M92 5 Ahora con la motosierra esta, bro Si quieres te cubro Y ampliamos ¿Vale? Sí, sí Sí, sí Ampliamos Que quiero hacer mini puerto Por si vamos por ese heli Hay un globo en frente de casa literal, ¿eh? Dos globos Acaban de pedir los bots Si lo hacemos medio bien A lo mejor ni se coscan de que lo hacemos counter Que flipa Viene un hashi con arma, ¿eh? ¿Qué hago? Me piro Te apoyo Lleva dos Tienes uno, dos debajo Lleva hit, uno ¿Me equipaos? Otro te sube Ahí Que no lo mato ¡Qué malo! No le doy, tío Con el lazo Me ha matado, Guille Cógeme el arma Esta bomba es uno, ¿eh? No sé quién me ha matado Cógeme el arma Y métete dentro Cuarto ¿Vale? Estoy aquí contigo, ¿eh? Toma tu arma Que no tengo balas Te la he hecho abajo Tengo revólver del capullo este ¿Estás caído? Aquí, aquí contigo Voy para adentro Toma, bro Si es que no tengo balas Desde dentro Puro tieso, bro ¡Ole! ¡Bro! ¡Encima de nuestra cabeza! ¿Cómo? ¡Bro! ¡Mira en nuestra cabeza! ¡Yo! ¿What the fuck? Pues vi yo, ¿eh? Thompson Y filigrana ¡Vámonos! Vale, bro Me viene el pony para casa, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vienen dos, vienen dos! ¡Vienen dos cerca ya! ¡No me podéis con el caballo! ¡Detrás mía! He matado a uno aquí Vale, ¿te queda otro? Sí Me he quedado sin balas, bro ¡Corre para abajo! ¡Corre para abajo! ¡Lo mato yo! ¡Con arco! Vale ¡Corre para abajo! ¡Vete, vete, vete! ¡Mi caso! ¡Para abajo! Tenemos dos cerca ya, de atrás No hay que pelear ¿Está muerto? ¡Hay que pelear, bro! ¿Uno muerto? ¿Otro muerto? ¡Qué buena! Copeta se me ha caído, hermano Lo he matado con la F1, bro ¡Lutear de arriba! ¿Otro muerto? ¡Buena! Uno lo he matado con la F1, eh No sé dónde está la bipa este, bro ¡Lutear! ¡Lutear de arriba! ¡Arriba izquierda! ¡Arriba izquierda! ¡Un hasi! Ahora tengo una bipa aquí ¡Ah! He escuchado a alguien por aquí cerca Bro, vámonos de aquí ya A mitad no puedo tratar, hermano Vámonos, vámonos Mateo una aquí, no son de esto Había 20 de vida, vámonos ¡Sachel! Pues tenemos otra Sachel en casa, ¿no? Sí Madre mía, bro ¿Cómo te estoy salvando el wepe, Guille? Y ahora la Petro, bro Como nos salga la Petro Ya coronamos, tío Se la acaban de hacer ¡Wow! De la grande pilla muy lejos, bro Espérate Nada, bájate, bájate Las chicas pilla muy lejos, bro Pues farmeo A preparar Sachel para ir a la puta que ellos No sé por qué me da que estos han tiracable ya, Guille Nos llevan todos los días, ahí, metí Por eso, y ahora no se les ve Un tío picando, bro ¿Por ahí? No, ¿dónde? A la derecha Ese Va a picar, va a picar, bro Te aplasto con el globo, eh Cállate, cállate, cállate No, 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 no No le da ni una, bro Le da la última para arrebatarlo Qué rico Oh, ya tengo ropa para la nieve Vámonos Ya tengo pico Bro, cómo le hemos caído en la cabeza, eh No se ha dado ni cuenta, tío A ver si pillo Un poquito de tela Y me hago un metro chill Sacamos la tier 3 Y reideamos a A los vecinos No, no, no Continúo, eh Y a ver si me sacó No sé si lleganme la tier 3 O tarjeta azul Y mini Tarjeta azul y mini, ¿no? Lo que apreciara La verdad es que Con eso ya sacamos la Petro, ¿no? Lo que pasa es que Si me apuras con la tier 2 A Sache Lo raideamos también Un poco más coñazo ¿No? Podríamos Aunque sea más coñazo Tenemos un C4 Y todo lo otro Yo voy a sacarme el mini, tío Porque para movernos Si nos queremos una Petro Mejor Si sacamos luego la tier 3 Con el mini rápido Pues Explosiva o pepo O O yo que sé Raidear o se pueden raidear Porque se raiden a Satchel Voy a asegurar Todas las balas que me quedan Ese la atropellé al tren Pues vale Y ese también Pues me ahorro unas cuantas balas Gracias, tren Pero balas no me da Estoy por pegarme kill Y hago un semi bala O hago bala Si sea mía Y lo que falta son balas Me pego kill Y vamos a ruinas de une Nuestra mormini, ¿no? Oh, mamá Oh Oh Toma, Guille Eh, pilla aquí ¡Hostia! ¿Qué haces, amigo mío? Bro, yo no quiero subir Escucha eso Sube, sube Tú lo matas Yo confío Yo confío en ti, Guille Si te tiran una piña Y te sales corriendo Escucho a alguien corriendo Yo Hola Venga, amigo mío Tú puedes Hostia, está arriba y todo Para saber cuando lo llaman Yo voy por la escalera Para estar atento Que no, que no Sube ¿Puedo llamar ya? Yo, bro Yo he escuchado a alguien Llama, llama, llama ¿Cómo es eso tan largo? Vamos que está viniendo gente Para acá, bro Hay el coming, bro ¡Ah! Hay uno aquí Con una piña en la mano ¡Cuidado! Me queda Me queda un hueso Porque las nubes no me gustan ¿Os gustan las nubes? ¿Las queréis? Bueno, no es que no me gustan Que no me apetece Ah, a mi niña sí le gusta ¡Guille, el mini! Eso no lo quitaron Le ha comprado uno Cuando hemos comprado nosotros, bro No puede comprar un mini Cuando nosotros compramos uno Ya, si eso lo quitaron Que me queda igual que tú Que estaba arrancando el mini Y apareció aquí Y tú también He aparecido aquí Y se ha puesto a reírse Ja, ja, ja Y se ha pirado Eso no se puede hacer Eso no se puede hacer Es un bug Supuestamente lo quitaron, bro Me he quedado flipado Pues, bro, no me jodas Que llevo aquí dos horas Como para perder el mini ahora, tío Tenemos dos opciones Volvemos andando O volvemos en metro Como tú quieras Hacemos dos paradas Y volvemos a subir Bro, peleamos a ese aire Vamos, vamos a operar Me he quitado las ganas De jugar estas cosas, tío Me pego un rato de metro Digo, ahora mini Petro, etcétera Para que pase esto, tío Mira, otra vez han pedido los bots No paran de hacer la Petro, bro ¿Dónde está la Petro? ¿No han cogido los tíos o estos? No, no había caído todavía ¿Qué no? Eh, bro Le pega mocha y tres hits Y no se muere Mocha y tres hits Y no se muere, bro Madre mía, viña ¿Cómo va? Me mata Estoy muertísimo, hermano Estoy muertísimo, bro Pero no entiendo, tío Me da Menos de un cargador, tío Y me mata Después doy un cargador dando mocha Y no mato Con la pistola de grapa A esa distancia No sé, tío Es como te lo teo yo a ti Sin que me maten, bro Vale Es como te lo teo yo a ti El pavo El pavo, no veas como las pega ¿Eh? Buenísimo Me matan, Guille Estoy muerto Me han matado Ay, paso, bro Pasé, Fetty Paso, bro Coge una corbeta, Guille ¿Está bien? Por la idea Todas las casas de madera Que tenemos al lado Madre mía Madre mía Mi amigo Mi amigo ligándola Bro 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 Mira aquí Hermano Tira Tira pa' casa Tira pa' casa con eso, bro Tira pa' casa Ya Eso mate bien, eh Al salir Llevo otro día Queriendo raidar esta casa Pero no la raida Por los vecinos Cuidado Ya tira fuego ahí Mira pa' donde podía guardar fuego Ah, está abierto Madre mía 65 de scratch Que hay ahí Pues el de tía grande Y nada Poco Es limpia lista Sí, ¿no? Sí Vamos a reidear otra, loco Llevas cartucho ahí Ah, me he tirado Tú no llevas nada, ¿no? No La escopeta está con dos cartuchos ¿Ves por qué te he dicho lo del ¿De la que te lo llevara? Voy a poner a quemar Todo este azufre, bro Pues, bro Si pillamos un poco de madera Y quemamos el azufre que tenemos Eh, pueden caer, eh Tenemos Tenemos mucho azufre, en verdad Tenemos el horno lleno Aquí una fila más Para raidar los da Yo creo que eso no tiene nada, tío De puerta Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!